Piénsalo de este modo, te alimentas con productos orgánicos cultivados por tus propias manos y además gastas menos dinero. Este es el objetivo del programa de huertas caseras apoyado por la Secretaría de Agricultura y Pesca, que busca incentivar a los pequeños sembradores a continuar con esta práctica ancestral y generar economía. De acuerdo con la jefa de cartera, Brigitte Archibald, la administración ofrece diferentes alternativas de apoyo, como el Proyecto Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural, el cual se centra en pequeños productores para sacar mayor provecho a su trabajo. Hemos dado cuenta que no solamente los agricultores, sino que está siendo una práctica aplicada por todo el departamento. Estamos haciendo apoyo técnico a los patios, no hemos alcanzado a visitar a todos porque, como mencioné anteriormente, todo el mundo está en el tema de patios productivos. Pese al enfoque turístico que se le quiere dar a la isla, San Andrés es un territorio muy fértil y aunque por ahora solo es viable la siembra para el autoconsumo, se puede trabajar en estrategias que generen políticas agropecuarias viables. Asimismo, el solo hecho de observar la naturaleza y su funcionamiento es la mejor excusa para entender el proceso de siembra y cultivo de alimentos a pequeña escala. Tenemos el basket pepa, la yuca, la batata, el maíz también se da mucho. Por su parte, el agricultor Edgar Méndez Salazar declaró que el apoyo de la administración ha sido fundamental para desarrollar una actividad que, según él, comenzó como un pasatiempo. Lo que yo tomé en el pasado día que vinieron, lo hice y eso está muy hermoso. Todo el cultivo mío se volvió, mejor dicho, abundancia, abundancia y me río de eso por los grandes funcionarios que han llegado de la gobernación. Las ventajas que ofrece una huerta casera son la disponibilidad de alimentos sanos y nutritivos y un ahorro al producirlos en tu propio espacio.